El quinto aniversario de la muerte de Ricardo Forre avivó el recuerdo y el cariño de su familia. Al igual que lo hiciera en el día en que su padre cumpliría 50 años, Martita Forre, 14, le dedicó un cálido mensaje a Ricardo a través de Instagram. No voy a publicar nada al final porque me lo guardo para mí, aseguró la adolescente luego de postear una foto de cuando su padre la tenía en brazos junto a su mellizo, Felipe, recién nacidos. En la misma foto animada teñida de rojo, que simulaba un latido constante, escribió en inglés, mi corazón. Por otra parte, Gustavo Martínez, expareja del millonario y tutor de sus hijos, se expresó en Twitter, un 25 como hoy no pudimos entender que no estás, y lo más duro de todo es cómo les afecta a tus hijos. Ayer Felipe vio en su celular una foto donde estás vos con los chicos, ayer Felipe vio en su celular una foto donde estás vos con los chicos, y yo escucho que está llorando porque te extraña. Lo abracé, lo contuve y también tuve lágrimas. Un 25 como hoy no pudimos entender que no estás, y lo más duro de todo es cómo les afecta a tus hijos. Ayer Felipe vio en su celular una foto donde estás vos con tus hijos, y yo escucho que está llorando porque te extraña. Lo abracé, lo contuve y también tuve lágrimas. GusMartinez, arroba GusMartinez 9, 25 de noviembre de 2018. Además, Gustavo compartió un clip homenaje a Ford en sus redes sociales, en el que se escucha la versión del chocolatero del hit de Gilda, se me ha perdido un corazón. En cuanto a Felipe, el joveno optó por no manifestarse respecto del aniversario del fallecimiento de su papá en las redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!